El pan, un 10%, puede llegar a ser un poco más. Esto ya se está hablando, los principales panaderos, empresarios del sector aquí de la provincia de Mendoza vienen manteniendo reuniones para dar el porcentaje preciso de aumento del pan a partir de la semana que viene, sería el miércoles. Desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, realizaron un encuentro anoche donde analizaron los costos actuales entre los que incluyen las facturas de servicios a pagar como por ejemplo Gas y Luz, además de las cargas sociales y la lucha contra el mercado en negro. También sumando los números que reflejan una pronunciada caída en las ventas en todo el año 2018 como también en lo que va de este año 2019. La suba oscilaría entre el 10 y el 15% a partir de la próxima semana. Tenemos que recordar que a mediados de febrero se produjo el primer aumento en el pan de este 2019 y fue del 10% dependiendo del producto, sea pan o panificado. Esta situación se dio por la crisis que atraviesa la industria, el último incremento fue en el mes de septiembre del año pasado donde el pan de 12 a 20 piezas salía 62 pesos, actualmente sale 70 pesos porque fue el primer aumento del año 2019 o por ejemplo el millón por kilo 66 pesos. Muy bien y compartimos con esta placa los precios actuales luego del último aumento y cómo puede quedar. Por ejemplo, pan de 12 a 20 piezas, valor actual el kilo 70 pesos. Con esta suba del 10% pasaría la semana que viene a costar 77. El pan miñón también por kilo sale hasta ahora 72 pesos y quedaría en 79 pesos. Tortitas por docena a valor actual 96 pesos y a partir de la próxima semana se iría a 105 pesos la docena. Y la factura 130 pesos y se iría a 143. Todo esto es estimativo porque recordemos que estamos diciendo que es entre el 10 y el 15%. Acá hemos aplicado un 10% pero si por ahí sube un poco más este número va a ser mayor. Gracias.